¡Suscríbete! ¡Y ya verán! ¡Eso sí es The Gangsters! ¡The Gangsters! Ahí podemos ver a una mujer embarazada ¡Diablo, señorita! Ahí se le alcanzan a notar los pechos ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Suscríbete! Ahí está el cepillo ¡Suscríbete! 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 No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!